Yo sin tu amor me volvería a loco Yo sin tu amor me pasaría Solo platicando el aliento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor me moriría luego Yo sin tu amor me faltaría Más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo Si me faltara tu amor Para mí las palabras cantarán la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Un aplauso para la misbala Yo sin tu amor me volvería a loco Yo sin tu amor me pasaría Solo platicando el aliento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor No quiero vivir la vida Porque tú eres para mí Tú eres para mí La culpa no hay que estar Para la mitad Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí No solo para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor ¡Chungo, Catrino! ¡Muchas un fuerte! ¡Gracias, amigo!